Eso es verdad No entiendo Es que si entendí la referencia Eso tiene sentido Me estoy perdiendo nervioso Esto se va a poner feo Esta cosa es real, hijo En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Sí, te quería agarrar, puerco Imposible Estás enfermo, Bruce Wayne Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh ¿Eh? ¿Pants? ¿Qué? ¿Al fin se dio cuenta? Ese es un verdadero hombre ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? ¿Sí? ¿Oscéate a ti? ¿Tienes que te guste? ¿Tienes que te guste? ¿Tienes que te guste? Mi reina Mi esposa Mi amor ¿Qué? 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 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Esto se va a poner feo ¿Qué? 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 ¿Qué verga? ¿Nani? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por un demonio lo que faltaba? No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Al día siguiente Eso es verdad Eso es verdad Ese es un verdadero hombre Esa cosa es real, hijo ¿Es imposible? Eso es verdad Eso es verdad ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Esto se va a poner feo Hay destinos peores que la muerte Por favor ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hoy es un gran día para morir! Algunos centímetros más tarde ¡Al fin se dio cuenta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 ¡¿Y SEstanding los sueños?" Ese es un verdadero hombre Esto se va a poner feo Podría ser el fin del hombre araña ¿Esto se va a poner feo? ¡Suscríbete al canal! ¡Todo termino señores! Chau.